Música Muchas gracias y ahora sí que nos vamos lejos, lejos, porque nos venimos para acá, pero no abandonamos la perspectiva global de estas luchas y resistencias. Pasamos con Alfonso Pérez, del ODS, que es un tema de la trampa global del gas, y que nos hablará un poco de estas perspectivas críticas del gas como energía global desde el punto de vista económico, político, geopolítico. Vale, pues primero gracias por invitarme y gracias a todos y a todas por estar aquí. Yo tengo el fácil reto de hablar de la geopolítica del gas en 10 minutos. Para ello he hecho unos esquemas aquí con el lápiz papel y espero en surgir más, espero poder hacerlo. Como pregunta, reto también, me planteo la pregunta de qué tipo de mundo concibe la geopolítica del gas, si se concibe alguno, es verdad que no conocemos tanto la geopolítica del gas como la de otros hidrocarburos, como puede ser el petróleo o también la geopolítica del carbón. La del gas se menciona para que es algo un poquito más nuevo. Por eso quería ir a una de encima de la mesa, primero, algunos elementos para intentar entender, sobre todo de una perspectiva histórica hasta el día de hoy, por qué la geopolítica del gas se ha conformado de una manera y no de otra, luego hacer un barrido global de cómo está, sobre todo, extracción y exportación, creación de mercado global del gas y acabar con algunas reflexiones. Yo tal vez en 10 minutos. Entonces, vamos a empezar. Sobre los elementos determinantes, o sea, dos cosas. Una tan sencilla como que el gas es gas. Y el gas es gas y sus propiedades biofísicas hacen que las infraestructuras que tienen que transportar o distribuirlo sean estancas. Y eso, como podéis imaginar, históricamente era problemático. Evidentemente, los avances tecnológicos hacen que hoy en día no lo sean. Pero sí que lo fue. Y ahí hace que el desarrollo de la geopolítica del gas o las relaciones en el gas sean mucho más regionales o relaciones más cercanas que con otros hidrocarburos como el petróleo o el carbón. Y además de eso, su extracción siempre ha sido subordinada al petróleo, también históricamente. Incluso su precio en diferentes mercados a nivel global está indexado a los precios del petróleo. Entonces, el gas ha tenido una relevancia muy subordinada al petróleo y en su desarrollo también. Cuando vemos los actores, vemos que muchos de los actores son actores principalmente petroleros y un poco pasistas. Dos ejemplos que os quería dar para que fijéis estas ideas. Primero, la diversidad de subministradores que tiene la Unión Europea de gas. Si lo comparamos con el petróleo y el carbón, vemos que países que participan en el mercado del carbón en la Unión Europea son unos 46. Países que participan en el petróleo, o sea, exportando el petróleo a la Unión Europea son 87. Y cuando hablamos del gas son 20. Entonces, como veis, el mercado es mucho más reducido. Los actores que interactúan son mucho menos. Y otro dato interesante también es el que da la Asociación Internacional de la Energía, que habla de que el 70% del gas en el mundo es consumido de manera nacional. El 20% es exportado a través de gasoductos y solo un 10% a través de barco. O sea, otra vez, los condicionamientos biofísicos del gas hacen que principalmente sea consumido a nivel doméstico. Es decir, pocos actores, pocas interacciones y principalmente regionales. Esos serían un poco esos determinantes que os quería explicar para abordar ahora esa segunda parte. Que sería decir que es verdad que este panorama ha sido así históricamente, pero que sobre todo en la última década y muy intensamente ahora mismo, sabéis que el gas se está promoviendo como el combustible de transición. El amigo de las renovables porque puede cubrir sus intermitencias en la producción eléctrica y también el amigo climático porque en su combustión tiene menos emisiones que los otros combustibles fósiles. Y luego los cantos de sirena también, que esto sería un mantra que se va repitiendo. El gas natural es el combustible de transición. Y otros son los cantos de sirena de los combustibles no convencionales. Es decir, esos combustibles no convencionales explotados de manera nacional pueden llegar a ofrecer esa independencia energética. Esa independencia energética que todos los países de una manera u otra quieren. Hablo en el lenguaje de nosotros. Eso hace que cambie bastante la concepción y también el impulso de exploración de extracción y de transporte y de consumo de gas. De hecho, eso también se combina con algunos elementos de la historia reciente que hacen que el mapa global de las relaciones gasísticas también cambie un poco. Pues desde las revoluciones árabes, países exportadores que están afectados por revoluciones nacionales que hacen, por ejemplo, en el caso de Villa, que deje de exportar. Tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, muy conocido. El accidente nuclear de Fukushima que convierte a Japón en el máximo importador de gas natural licuado. Es decir, hay diferentes elementos también que hacen reconfigurar ese mapa global. Uno de los más importantes también es la erupción de los combustibles no convencionales en Estados Unidos. Es decir, pasa de ser un país netamente importador a querer ser o anhelar esa exportación de combustibles tanto de gas como de petróleo. Bueno, pues todo eso, sobre todo lo que os decía, los cantos de sirena y el mantra, el gas natural nos puede ofrecer la independencia energética y ese combustible de transición, ejercen un impulso muy fuerte a nivel global para el gas. Y ese impulso global está muy vinculado también con un mundo, o con un volumen muy grande en inversiones, porque las infraestructuras, estas infraestructuras estancas, que os comentaba al principio, son altamente intensivas en capital. Es decir, estamos hablando que los gasoductos son, ya veremos algunas cifras, son extremadamente caros, pero también las plantas de exportación, las que se llaman el cuerpo de factoras, pero las plantas de exportación en barcos estamos hablando de 10.000 millones de dólares hacia arriba. Es decir, estamos hablando de infraestructuras muy intensivas en capital y, por tanto, unos intereses muy concretos de unos actores económicos muy concretos también. Si hacemos el barrido global, que os comentaba, nos encontramos con dos actores, especialmente Estados Unidos, como os decía, que ha pasado de ser importador a querer ser exportador, una inversión fuertísima en estas plantas tan caras, o sea, hay un riesgo de deuda privada y, por tanto, de transferencia a la deuda pública muy grande por todas esas inversiones que se han hecho y que pretende multiplicar por seis su capacidad de exportación por barco del 2010 al 2022. Esto es Estados Unidos. O sea, imaginaros si inunda el mercado global del gas con gas de fracos de Estados Unidos la influencia que puede tener en los otros mercados. Por otro lado, nos encontramos a Australia, y Australia os lo explico porque también está haciendo una costa fuertísima. Por el gas y porque una planta de liquefacción, que son las plantas de exportación por barco, una sola planta, la Corbon LNG, que está en la costa oeste de Australia, tiene un coste, o ha tenido un coste de 54.000 millones de dólares. De respuesta de hacerse la idea de que, pero bueno, que mucho dinero está allá. Son 54.000 millones de dólares, ¿por qué? Porque ese contexto post-Kushima, ese contexto de un mercado muy lucrativo asiático, hace que las exportaciones de Australia hacia Japón sean muy interesantes. Y también la China, que pese a que ha aumentado mucho sus ratios de producción interna, está consumiendo más, o sea, está aumentando más su consumo que lo que aumenta en producción. Y por lo tanto también es una importadora muy grande en el mercado asiático. Luego, si nos vamos a África, y no voy a hablar de, digamos, de Magreb, o de los países que ya son conocidos como exportadores, como va a ser Libia, Argelia, Egipto, sino hablando más de la África subsahariana, porque son dos nuevos exportadores también de gas natural, nos encontramos con países como Guinea Ecuatorial, Camerún, Mozambique, Angola, Tanzania, todos ellos se están situando de alguna manera y a diferentes ritmos en el mercado global del gas. Los informes del FMI, por ejemplo, del año 2013, ya animaban a Mozambique a que construyera una planta de exportación del gas y que utilizara el dinero público porque eso relectiría en crecimiento en el país. Y por otro lado tenemos Tanzania también, lo mismo. El FMI favorecía o decía que se tenían que hacer reformas fiscales para favorecer la inversión externa o la inversión extranjera para facilitar la exportación del gas. O sea, ya veis un poquito los actores que interactúan allí. Y para hacer un poco referencia a los compañeros, en lo que es el mercado global del gas en América Latina, la participación es realmente pequeña. Quizás es Perú, el único país que tiene una planta de liquefacción que puede exportar al mercado global. Los dos son más relaciones, no digo que no sean importantes, son más relaciones regionales en las cuales el FRAC evidentemente o la explotación doméstica de combustibles no convencionales, el gas no convencional, pero lo que hace también es agregar una presión en las relaciones establecidas entre los diferentes países y las infraestructuras. Y luego hay elementos que nos quedan muy lejanos, pero también son importantes de resaltar. Uno es un país muy desconocido con nosotros, que es Turmenistán, que está en el otro lado del mar Cascio, que tiene la particularidad de tener unas reservas de gas muy grandes y que también tiene en sus manos la decisión de si va a exportar su gas hacia el este o hacia el oeste, es decir, hacia Europa o hacia China. Igual con Irán, normalmente explicaba que con Irán, luego del levantamiento de las sanciones, en el año 2016, creo que fue, luego del levantamiento de las sanciones, con las reservas que tenía, también es un acto muy importante en el mercado global del gas, pero ahora como han vuelto las sanciones, pues tenemos que ver qué pasa ahora con Irán. Irán produce mucho gas, pero consume mucho gas a nivel nacional. Y luego la Unión Europea, ¿no? Para hacer el barrido global, la Unión Europea, pues ha puesto todo su capital financiero y político en la palabra diversificar, ¿no? Hay que diversificar la dependencia del gas ruso, pero también hay que construir un mercado interno del gas. Para ello, ha buscado, o sea, buscan nuevos aliados, es decir, si la Rusia de Putin no es el buen aliado para el suministro del gas, ha buscado nuevos aliados, como por ejemplo el gobierno de Azerbaiyán, conocido por su carácter corrupto y represor, y también intensificar las relaciones que ya existen con el norte de África. No entiendo mucho detalle, pero es verdad que la presión que ejerce la Unión Europea hacia países como Argelia, que pierden un cierto agotamiento de sus reservorios, pues son un incentivo bastante importante para la exploración de combustibles no convencionales en el norte de África. A ver, ¿qué es esto? Ah, entonces Rusia, por otro lado, como ve el mercado europeo saturado, y lo ve saturado por las políticas europeas, y también porque ha habido una bajada del consumo interno en la Unión Europea por la crisis económica, pues establece relaciones con China que se fraguan, o que se soldan a través de un gasoducto, Power of Siberia, un gran gasoducto que suministra la gas de Rusia a China. Entonces sería un poquito el panorama global del gas. Yo no me voy a extender mucho más, solo voy a hacer unas reflexiones finales, sobre todo por las lecturas geopolíticas que algunas hemos hecho, y incluso las hemos escrito, nos hemos equivocado, porque es verdad que se quiere, bueno, se dice que se quiere diversificar la dependencia del gas ruso, pero eso funciona como una justificación excusa. Es decir, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, a la vez que se dice que hay que diversificar del gas ruso, Alemania negocia la construcción de un gasoducto de conexión directa al problema ráutico entre Alemania y Rusia, o sea, el Nord Stream 2, con una capacidad muy por encima del consumo manual del Estado Español. A la vez que se dice que hay que diversificar el gas ruso, por ejemplo, el software gasocorreo, que es este gasoducto que va a hacer allá en Italia, podría ser conectado con un gasoducto que vendría de Rusia, pasando por Turquía, y conectado en algún momento, en algún punto. Por tanto, el que sería el gasoducto de la Cervaña, que no tendría gas rusa, al final podría llevarlo a cabo al lado. Y, por ejemplo, Gas Natural Fenosa, ha firmado un contrato con Rusia para importar gas. O sea, el Estado Español, que es uno de los pocos que no tiene sumix gasístico en ningún país, o sea, no tiene Rusia entre los suministradores, ahora resulta que Gas Natural Fenosa ha firmado un contrato con Yamal, con la planta de exportación en Siberia. Es decir, que los argumentos geopolíticos se pueden leer de muchas maneras y también ahí hay unos actores económicos y unas ideas que se benefician muy claramente del impulso del gas natural. Entonces, veamos el gas de subtransición o el gas de transacción, el que lleva el dinero a los mismos bolsillos, las mismas eventes globales. Y ahí hay empresas, evidentemente, está Shell, está Bebe, está Exxon, está Chenier, pero también está... O sea, Rockefeller está pensando cómo va a asegurar el negocio de sus bisnietos, también, o sea, no solamente son las marcas, sino que está Rockefeller, está Dick Cheney, Timoshenko, todas las élites gasísticas y petroleras que hay. Y estos actores han infiltrado muy fuertemente incluso los lobbies de las renovables para ejercer presión y acabar metiendo en los discursos que el gas natural es el combustible de transición. O sea, por ejemplo, en el transporte. Tenemos un problema con el transporte petrolizado, o sea, el transporte es muy dependiente del petróleo y el cambio normal sería electrificarlo. Pues aquí ya está metiendo mucha tajada porque antes de electrificarlo se ha gasificado. Es decir, el gas se puede utilizar como transición antes de pasar del petróleo a la electricidad. Más allá de que podremos repensar, evidentemente, el modelo de transporte y bienvenidas a la bicicleta. Con todo esto. Pero vaya, se ve muy claramente cómo están intentando incidir. Y por último, para acabar, como os decía al principio, el precio del gas está muy vinculado al precio del petróleo. En momentos de precio bajo del petróleo se estrena un poco el impulso de extracción, de construcción de infraestructuras. Pero ahora, si os fijáis en los periodos de gasolineras que el precio del barrio del petróleo está empezando a aumentar otra vez, hay que ir con mucho cuidado con las perspectivas presentes y futuras de las infraestructuras y toda la promoción de gas. Con esto ya. Gracias. Bueno, gracias. Y después de una represión en diez minutos, bastante complejo del panorama global, pasamos a un proyecto muy local, voy a encercar a nosotros, que es el MidCat, que vamos a estar con Carol Coll, que viene de la plataforma en respuesta al MidCat, que es un gaso que conecta con Francia. Y bueno, tú mismo explicamos qué consiste. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo os voy a hablar de este gasoducto. Hemos terminizado un mapa del gasoducto, no sé si lo podemos encontrar. Lo primero que quiero remarcar es que en la provincia de Girona, en el norte de Cataluña, no solamente tenemos el MidCat, sino que en los últimos diez años hemos tenido también proyectos de fracking, proyectos de prospecciones marinas, de líneas eléctricas de alta tensión, y somos en definitiva un territorio de paso muy explotado y muy impresionado por este tipo de construcciones. Además de ser un territorio de alto valor ecológico también, por el hecho de tener mar, tener montaña, tener muchísimos ecosistemas comprimidos en un pequeño territorio. El MidCat es un gasoducto pequeño, comparado con los que nos han comentado los compañeros, que es un gasoducto de solamente 180 y pocos kilómetros de longitud, que tiene por objetivo incrementar la capacidad de importación de gas de la Unión Europea, o al menos eso es lo que se dice como justificación del proyecto. Como ha comentado ya Alfons, los argumentos pueden variar en función de los intereses. Si nos vamos a Francia, se comenta que es para aumentar el negocio del gas en franceses, para poder exportar gas a España. Si nos vamos a la Unión Europea, en lugar de este argumento de diversificar, que comentaba Alfons, pues también nos encontramos el argumento de que España es una isla energética y necesita diversificar sus fuentes propias. Entonces, los argumentos son muy dispares. Nosotros nos oponemos a este gasoducto básicamente por la falta de transparencia. es uno de los principales argumentos que tenemos. Llevamos 10 años ya luchando contra el gasoducto Mirca. Se empezó a tramitar el código en 2008-2009. Empezó a construirse la primera fase. Ya hay construidos unos 80 kilómetros del gasoducto, entre Marte y Nostalric, la capital de Barcelona. Y debido a la presión del Estado francés, que no quería gasoducto, no le veía interés en esta infraestructura tan costosa, ambiental y económicamente, pues se paralizó el proyecto, a pesar de haber mediación europea, pues no se llegó a ninguna solución, se descartó el proyecto, porque Francia no lo veía claro. Los principios se firma en la Carta de Madrid, un convenio entre el Estado francés, español y la Unión Europea, para promover de nuevo este tipo de infraestructuras. Nosotros en 2015 nos empezamos a movilizar, también cuando se construyó el primer tramo, desde los ayuntamientos y desde las asociaciones ecologistas, presentamos alelaciones para solicitar que hubiera pequeñas variaciones del trazado, que podían pasar más cerca de espacios naturales, que hubiera pequeñas variaciones del trazado, pero realmente no nos esperábamos lo que nos venía encima. Cuando se construyó este primer tramo, nos encontramos que la gente no era consciente de lo que estaba pasando en sus territorios, no era consciente ni siquiera de la magnitud del proyecto, Oliven ya ha comentado 100 metros de ancho de la construcción, en este caso son 40 metros, es un ancho bastante considerable también, eso significa que a pesar de que la infraestructura va bajo tierra y no tiene un impacto paisajístico aparente, que es lo que nos pensábamos en ese momento, pues nos hemos encontrado que durante la fase de obras tiene un impacto muy muy grande. Además, a nivel de tramitación hubo muchísimas irregularidades, eliminar información de actas de plenos municipales, no tener permisos de la Agencia Catalana del Agua, hubo muchísimas irregularidades durante la tramitación que nos alertaron de que más allá de afectar directamente a espacios naturales, tenía un impacto muy muy grande. Por suerte, cuando el proyecto se paralizó, nosotros tuvimos la capacidad o la suerte de ver este impacto y hemos reaccionado como a tiempo de manera proactiva antes de que vuelva a reactivarse. En 2015 nos volvemos a activar, volvemos a informar a la ciudadanía sobre todo, porque en la zona donde hubo la afectación, sí que la gente ahora ya conoce lo que ha pasado, pero donde no ha llegado todavía el gasoducto, pues ni los mismos técnicos de los ayuntamientos son conscientes de lo que supone el proyecto. Con mucho esfuerzo hemos conseguido saber el trazado, con mucho esfuerzo hemos conseguido saber en qué fase está ahora mismo el proyecto, sabemos los municipios por los que pasa, pero en la gas, que es la productora, no nos facilita el trazado exacto. Y poco a poco vamos investigando, vamos consiguiendo documentación de la primera fase y podemos ir informando a los ayuntamientos, a la gente, a las personas también afectadas, a los campesinos, que en su momento solamente recibieron una carta de unión de campesinos informándoles de que serían expropiados temporalmente. Esta ha sido la única información que se les ha dado a estas personas afectadas. Por lo cual nosotros, por ahora, la principal tarea que estamos haciendo es la información, informarnos nosotros y informar a la gente. Hemos tenido también el apoyo de la Diputación de Girona, de muchos ayuntamientos, eso nos da fuerza a nivel institucional, pero como digo, ni los mismos ayuntamientos son conscientes de lo que es el proyecto y en qué fase se encuentra. Hasta ahora nos pensábamos que volveríamos a entrar directamente en la fase de expropiación, ahora parece que no, que volverá a haber una consulta. En todo caso, por mucho que se haga algún tipo de consulta, Enagás ya hizo una recientemente, enfocada solamente a los operadores de gas, a la gente del territorio, no se la tenían en cuenta en absoluto. Tuvimos que difundirla nosotros, por cierto, ellos no hicieron ni siquiera un tuit para informar de que había una consulta pública abierta. Pues, aunque haya esta consulta, no tenemos ninguna garantía de que realmente la tramitación a posteriori sea ni transparente ni participada. En Francia también hay mucha oposición, no se ha llegado a consenso con los grupos y nosotros estamos trabajando de forma más o menos coordinada con los grupos del norte de los Pirineos, que también vamos a ver durante el tour para poder tener una estrategia común y tener más fuerza. Nosotros todavía la parte más delgada no la hemos tocado, básicamente, porque al no tener el proyecto no podemos alegar nada. Y nada, no quería alargarme más, también quiero que os quedéis con las ganas para venir el sábado a Girona a reconocer más. Vamos a tener gente del territorio donde ya se ha construido la primera parte del gasoducto, ellos nos van a explicar cómo fue la noche ahí, cómo se encontraban de repente con las máquinas excavando delante de casa sin saber qué estaba pasando, cómo se llamaban a las entidades ecologistas de la zona, los mismos operarios preguntando por dónde cruzar el río, porque no lo tenían previsto en el proyecto. Cuestiones de este tipo que nosotros ahora vemos que se trata de una obra realmente faraónica y muy importante, a pesar de ser de una longitud relativamente pequeña. También tendremos compañeros de Girona que han estudiado el trazado en profundidad, pues nos van a explicar cuáles son los espacios protegidos que se van a ver afectados, pero también espacios de valor social, espacios de valor económico, cuál puede ser el impacto real de este asunto, al menos en el trazado que conocemos, porque desde Cileras hasta el norte no sabemos ni siquiera qué municipios van a verse afectados, solamente conocemos lo que en su momento, en el 2016, tendremos también la compañera y os invitamos a conocer un poco más el proyecto, después de esta mesa redonda vamos a poder también ver la exposición aquí fuera, os invito a verla, donde vais a poder ver estas fotografías del impacto de la construcción de estos 40 metros de anchura para poder soterrar en la zona. Gracias. Muchas gracias a Carol y a todas y todos los compañeros que han estado en esta mesa. Abrimos el tiempo de preguntas, nos restan unos 20-25 minutos para que puedan intervenir y preguntarles lo que quieran. ¿Puedes contarles un poco de esa articulación que existe en la Asamblea Nacional de Aplicados Ambientales más como un tiempo de la Asamblea Nacional de Aplicados Ambientales? Claro, nosotros, la relación con la Asamblea Nacional de Aplicados Ambientales, o ANA, ha sido por medio del abogado Raimundo Espinosa. La Asamblea Nacional de Aplicados Ambientales lleva en muchos casos en México sobre afectaciones ambientales, ya sea mineras, ya sea ríos contaminados, ya gasoductos, carreteras en construcción, bueno, muchísimas situaciones la Asamblea Nacional de Aplicados se enfoca. La característica que tiene la Asamblea Nacional de Aplicados Ambientales es que no es una ONG tradicional o alguna organización, pues no se maneja de esa forma, que la Asamblea tiene una ética muy profesional, se dirige directamente con las comunidades y apoya con biólogos, con químicos, con lo que sea necesario, junto con la UPS, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, también son los que están apoyando. La situación aquí es que el abogado tampoco nos cobra a las comunidades, ninguna, también la ANA participa de todo el país, tanto desde Yucatán, quien conoce México, desde el sur hasta el norte. Actualmente nuestro abogado también es abogado de Yucatán, de Quintana Roo, de Bacalarme, específicamente, que lleva la lucha contra la soya transgénica, ahí, y actualmente ganaron la demanda, le revocaron el permiso a Monsato, le ganaron la demanda. Pues nosotros al fin y al cabo llegamos a la ANA por medio de él, porque es nuestro apoyo, es nuestra manera de concentrar ahí, es una manera muy fuerte de resistencia, que son las comunidades realmente las que llegan, que no son organizaciones, sino que son los pueblos, los que llegan, expresan, y desan, dicen, está pasando eso, nos están asesinando, nos están envenenando, no tenemos a dónde ir, nuestra agua, no tenemos que tomar, no sé, es muy fuerte cada reunión, porque son reuniones, no muy periódicas, pero cuando se concentran, son declaraciones muy fuertes, que son las mismas comunidades, la misma que le pasó, la misma que golpearon, está ahí platicándote, entonces es la característica que tiene la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que es la gente que va y cuenta, no son organizaciones que van y cuentan, porque me contó la comunidad, sino que es la comunidad la que va a esa organización, tenemos también el caso de la fractura hidráulica en México, de cómo un pueblo, llegó a la empresa, me da una buena risa, sino que la impotencia, llegó a la empresa, les prometió escuelas, clínicas, calles, corrió todo, pero nunca les dijo las consecuencias de la fractura hidráulica, ahorita actualmente, primero se murieron las plantas, después los animales, y ahorita la gente, desde bebés, hasta ancianos, mínimo dos personas al día están falleciendo, y el presidente municipal, en las actas de difusión no dice por qué, por cualquier otra situación, menos por el cáncer, menos por la contaminación de la fractura hidráulica, entonces la Asamblea juega muy parte de papel, muy importante en la unión de las luchas a nivel nacional, en México, y de concentrarlas realmente con quienes las están llevando. Sería bien. Una pregunta un poco para todos. Cuando buscas información sobre estos proyectos, y evidentemente, las empresas que oyeron a cargo, o sea, el sistema, ¿qué vías, qué caminos buscáis para llegar a esto? ¿Para conseguir la información? Bueno, nosotros, la información está muy restringida, supuestamente debe ser información pública, no lo es, nos tuvimos que organizarnos días, meses, meses, enteros, en buscar un solo documento, como dijo la compañera, solamente teniendo el proyecto, teniendo los permisos que ya dieron a su gobierno, puedes demandar, entonces nosotros nos dimos a la tarea de buscarlos, porque si no conocemos el proyecto, si no sabemos lo que, porque la empresa dice una cosa, va a la comunidad, te miente, pero el proyecto, pues ahí está escrito, es lo real, entonces, pues se tuvo que buscar la información, una por vía, acceso a la información pública, y hay otra que sí estaba, bueno, qué casualidad, que cuando se dieron cuenta, que nosotros ya teníamos la información, la bloquearon, nunca se imaginaban, que los pueblos tenían la capacidad de buscarla, o de obtenerla, cuando nosotros, ejemplo, las consultas, anteriormente, yo, bueno, en particular, yo sí las encontré con los nombres, y todo, de quienes habían firmado, de todo, y vuelves a ingresar a la página, y ya está bloqueada, ya está restringida la información, entonces, pues nosotros nos dimos a la tarea de buscarla, nadie más, que con la ayuda del abogado también, fue quien nos ayudó, y tanto la comunidad, o sea, entre todos, te toca esto, te toca esto, y a buscarla, ahí hasta que la encuentres, y cómo hacerle, con palabras, imaginándote, bueno, de todas las situaciones, imaginarán, le ponías hasta de, si es un cacahuate, o algo así, pequeño, pero la cuestión era encontrarla, pero si fue meses, meses, entre los de gustar, sí, yo no sé si se ha encontrado, la página que he dicho, como no veía la pantalla, la tenemos o no, la de ropa, sí, sí, si puedes, no la imagen, sino la página web, la tienes, esto, esto es toda la información pública, que hay publicada, en la página web, de la promotora, tenemos, un cuadro, con la información, resumidísima, un mapa, a una resolución, bajísima, y, un contacto, entonces, nosotros nos pusimos, en contacto con ellos, pedimos, si estaba disponible, el tratado, la información del proyecto, nos dijeron, que en el BOE, del año 2010, o no sé qué año, estaba publicado, la resolución, como se había publicado el proyecto, nos pasaron el link, pero ahí no hay el mapa, entonces, investigando, sí que hemos conseguido, obtener documentación, desde el año 2010, la gente que hizo alegraciones, en los archivos municipales, hemos podido conseguir, algunas informaciones, aunque es muy difícil, y el municipio a municipio, pidiendo que busquen, en el archivo municipal, del 2010. Hemos tenido, también, la suerte, de tener, contacto, con la Unión Europea, y tener, una cierta facilitación, en este sentido, hace, cosa de un año, la Comisión Europea, solicitó, una reunión, de mediación, a través de unas alegaciones, que habíamos presentado, a la, a la lista, de proyectos de interés común, una reunión, para facilitar, que habláramos directamente, con Enegas, desde la plataforma, ellos rechazaron, la reunión, y nunca hemos podido saber, nada más. Cuando, también, pudimos, volver a hablar, con la Comisión Europea, nos dijeron, que sí, que toda la información, tenía que ser pública, que estaba, en la parte del promotor, les dijimos, que la habíamos solicitado, y nos dijeron, que, lo he festejado, pero, la verdad, es que, es complicado. En, en Argentina, los hidrocarburos, son, potestado, el dominio originario, del subsuelo, pertenece a las provincias, entonces, está, la documentación, es provincial, a nosotros, la única vía, de acceder, a algún tipo de documento, ha sido, mediante trabajadores, que, filtan los expedientes, oficialmente, si bien, hay una nueva normativa, hay un medio de acceso a la información, no probamos con la normativa nueva, pero, un mayor de información, acceso. Y lo otro, es que a veces, las mismas empresas, publicitan, publican, en otros lados, en casa matriz, en Europa, en Estados Unidos, información, que, localmente, no deja de existir. Es así, otro camino, pero, en el que hemos tenido, algún tipo de logro, más en serio, ha sido con, eso, vía, delegado, del lugar, quien trabaja acá, quien es más o menos, simpático, hay posibilidades que no nos presenten, y que, poder acceder a las informaciones de ahí. Solo para añadir también, otro caso muy positivo, el año pasado, desde la Comisión, se abrió una, la Comisión Europea, se abrió un periodo de consultas, por los proyectos de interés común, muchos son proyectos de gas, gasobutos, gasificadoras, y otros, otros, o sea, otros, de proyectos de gas, se abrió la consulta, nosotros como conservatorio, organizamos un poco, que, las organizaciones más de base, se presentarán en sus alegaciones, cuando hicimos la primera aproximación, a la página web, de la Comisión, para ver, la información que había, de los proyectos, no es que fuera, poca, es que estaba equivocada, entonces, iba a un link, no funcionaba, clicabas un link, y te iba a un proyecto, de otra organización, o sea, cosas tan simples, y tan básicas como esta, grabamos un documento, de dos páginas, diciendo a la Comisión, todos los errores que había, el primer paso, de la participación pública, para alegar cosas, contra los proyectos de interés común, entonces, ese es el nivel, también, cabe decir, que, por ejemplo, el otro día, cuando salió, un análisis coste de beneficio, del Midcast, que apuntaba, que el gasoducto, pues no era, demasiado rentable, lanzamos un tweet, yo lanzé un tweet, desde mi tweet personal, a Enagas, le dije, hey, nos podéis explicar a todos y todas esto, y me dieron un teléfono de contacto, para llamar, por mensaje privado, si quieres, podemos hacer una reunión, digamos, yo creo que, a ver, ejercer presión, desde diferentes puntos, es importante, visibilizar esa falta de, de transparencia, que es como un primer paso, pues es importante. Y además, para, en el caso de Fernando, pues bueno, lo que yo publiqué en el texto, fue de ir al campo, o sea, de hablar con los campesinos, la empresa obviamente no quiere hablar, las autoridades tampoco quieren hablar, entonces, es complicado, pero, Pemex tiene alguna información, en su página, por decir, también Isa tiene alguna información, en la página que tiene, información obviamente de que tienen ahí trabajo y ya, ¿no? Lo que ya se sabe, que están ahí, porque ahí tienen anuncios de sus instalaciones. Y, aquí creo que en México se ha, se ha articulado, se ha organizado muy bien, hay dos grupos fuertes, uno que es cartocrítica, cartocrítica, cartocrítica está aglutinando, haciendo un mapa colaborativo, de todo lo que está pasando en México, en relación a los hidrocarburos, tanto infraestructura, como exploración y extracción, y también, la alianza mexicana contra el fracking, está haciendo también trabajo. Sin embargo, en el caso de San Fernando, yo veo un vacío, en el sentido de, vamos a obtener resultados, de muestras que se tomen, en el caso de San Fernando, que es un caso que ya está el fracking, que afortunadamente, en el caso de los, de Midcaddy, del caso de Pahuatlán, del caso de Tuxpan, son cosas que están, como de prevención, afortunadamente lo logran atajar, pero en San Fernando, ahora falta medir el daño ambiental, porque si no hay una medición científica, pues, que yo salga en un reportaje, hablando, o afirmando, es, es poco ético, a nivel periodístico, y también hay que pensar, con el tema de la violencia, que bueno, ante ese nivel de violencia, no hay un académico, o un científico, que se quiera exponer, a decir, porque la repercusión puede ser, bueno, de entrada no se sabe qué puede pasar, entonces, bueno, pues son unas cosas que también vale la pena articular, a nivel internacional, porque creo que, podría, se podrían dar buenos resultados, teniendo, sabiendo qué pasa actualmente, con el agua, y con el medio ambiente, ahí en San Fernando. Bueno, creo que tenemos tiempo, para una pregunta más, ¿hay alguno, que se esté planteando, preguntar algo, si no, lo tenemos por cerrado, con la pregunta de Arturo? Pues, la última palabra. Bueno, es que, el título es buenísimo, ¿no? Proyectos de interés común, uno se pregunta, ¿a quién, no? que pensaba, por ejemplo, ahora, en la, con el nuevo aeropuerto internacional, de la Ciudad de México, ¿no? En algún momento, bueno, ¿no? O sea, está construida, su propia reserva ecológica, no importó eso, ¿no? Este, está construido, en el peor lugar, por sismo, por volcán, y tal, tampoco importó, pero cuando un día nos despertamos, y la gente se enteró, que sus fondos de pensión, estaban, ahí, invertidas, ya se fue el gran escándalo, ¿no? Entonces, bueno, ya se corría a preguntarle a Slim, ¿qué pasaba con eso? ¿no? Y entonces, bueno, claro, o sea, un momento en el que se quitó, la parte de la inversión pública, para dejarla en manos privadas, si es privado, pues ya no pasa nada, ¿no? Creo que también un poco, con los megaproyectos, este, que estamos viendo ahora, juega, o tiene un papel muy importante, ¿no? De dónde vienen los dineros, y si es una cuestión, de interés común, como obra pública, que está financiada, como en los tubos, pero no sé, no sé, poco como para todos y todas también, ¿no? Esas, esas partes, de lo que está en juego, ¿no? Bueno, está la parte ahí. Bueno, de hecho, en relación, lo que comentas, a, en este caso, es el proyecto de interés común, lo que supone, es poder, tener, el 50% de financiación pública, garantizado, y tener la tramitación también agilizada, es decir, en este caso, la Generalitat de Cataluña, no pinta nada, en el estudio de impacto ambiental, y, y se tramita de una forma más agilizada. Con lo cual, sí, estoy totalmente de acuerdo, que el nombre, pues tiene su gracia, Lo que es como, cuando además no se pregunta, a nadie, sobre el tema, y cuando se hace todo a escondidas, van totalmente de acuerdo. Bueno, en el caso de las dudas, Bufantula, textualmente dice, que es un proyecto público, o este, una obra pública, cuando no es así, es totalmente privado, en las dudas, pues, quienes tienen la impresión, pues es Transcanadá, y Bonatti, y lo hacen pasar, por proyecto público, obra pública, para que puedan utilizar, la ley de paso de servidumbre, que es una ley, que se aprobó, cuando a través, de la reforma energética, que es Peña Nieto, que ya lleva sus años, trabajándose, ahora sí que la terminó de ejecutar, y nosotros le llevamos también, la venta del país, con esta reforma, pues se le entrega, a las manos de las nacionales, todos los recursos, en un lado de México, tanto mineras, hidroeléctricas, gasoductos, gas, fracking, y demás situaciones, pues, los hacen ver, como un proyecto público, pero de, realmente, son inversión privada, y que solamente es beneficio, para los, desagradablemente, para las transnacionales, no desagradablemente, sino que ya tienen sus negocios ahí, como los TransCanada y Bonatti, y para unos mexicanos, unos cuantos mexicanos, que tienen inversión en Bonatti, como es la familia Salinas. Desde otro lugar, quizás, pero, les contaba que, tras la expropiación de YPF, el Estado, con el 51% de las acciones, motorizó todo el desarrollo, o el desarrollo, el cambio convencional, y junto con eso, generó un montón de regulación, para beneficiar a la empresa nacional, de todos, el bienestar, cuando YPF, si ves a empresas más importantes del país, manejaba así como, el 30% de la producción de gas, el 40% de crudo, entonces, detrás de una idea, de lo similar, del bienestar nacional, de la empresa pública, y ambientalmente sustentable, porque, nuestros técnicos, están comprometidos, con la Argentina, lo que se hizo, fue regular, el sector todo, donde había otra, difícil, que difícilmente, alguien dijera que son buenos, aunque no sé si alguna es buena, pero digo, estaban también las malas, esa regulación, detrás del interés público. Disculpen, se le voy a agregar, con los compañeros de Atenco, yo también, participan en la Asamblea Nacional, de Efectores Ambientales, ellos, ahorita se reforzó la lucha, ¿por qué? Porque, las comunidades, anteriormente, nada más, podría decir, era Atenco, el que estaba en resistencia, por la expropiación, de las tierras, de los ejidos, pero ahorita, se reactivó también, porque las demás comunidades, los demás municipios, que están siendo afectados, por la extracción de minerales, para rellenar, el espacio, para hacer el aeropuerto, se unieron, se están desbastando, sus cerros, sus montañas, ahora sí que, el agua, toda la que se necesita, para crear este aeropuerto, entonces, lo que la ventaja, sí lo reactivó, lo de, las pensiones, que las pensiones, estaban invertidas ahí, pero también, que las otras comunidades, abrieron los ojos, nosotros sí les llamamos, abrieron los ojos, despertaron, por la devastación, que ya están viendo ellos, en sus otras comunidades. y nada más para terminar, en la reforma energética, les comento, es que hubo un artículo, que es el que, no hay otras palabras, como decimos en México, le dan la madre a todo, o sea, se lleva por delante todo, que es que, se da como prioridad, inclusive, que tú tengas tu casa, en ese mismo, se da como prioridad, la extracción, es decir, el negocio energético, es prioridad, por encima de todo, o sea, puedes tener tu casa, pero es prioridad, es prioridad eso para la nación, entonces, te pueden quitar tu casa, porque lo importante, es sacar ese, hidrocarburo, o, distribuirlo, o lo que sea, esa es como la llave mágica, que el congreso, le pudo, digamos, ejecutó en el parlamento, al presidente, y a todos los consorcios energéticos, ese artículo, es el que permite, hacer todo esto, y, cabe un poco recalcar, en el tema mexicano, es que, ninguno de los, candidatos, que ahora están en la elección, se plantean en serio, cambiar la reforma energética, inclusive, hasta el más de izquierda, el otro sobrador, el puntero, él dice que va a revisar, y, hace poco, le preguntaron del fracking, y, dijo que, lo van a pensar, o lo van a analizar, entonces, vemos que, realmente no hay un cambio, y que el cambio está en luchas, más en la calle, y en los pueblos, que en la política. Bueno, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.